antes de comenzar con este tutorial tengo que mencionar que este es un software totalmente gratuito y que lo encontramos en su página oficial y esa tuvecacher y bueno dicho esto comencemos con el tutorial hola qué tal a todos bienvenidos a mister luna y bueno en esta ocasión traigo un vídeo muy interesante que espero les sea de utilidad y bueno qué vamos a hacer tenemos un gameplay de una hora aproximadamente pero qué pasa yo tengo escenas que no quiero que salgan en el vídeo final por ende encontró un software capaz de eliminar ese intervalo que no quiero y dejarme el que sí quiero pero con algo un plus muy interesante que es que no voy a tener que renderizarlo con sony vegas porque esto me llevaría para las personas que son creadores de contenidos saben que el renderizar si no tienes una buena computadora puede demorar horas así que este software te va a servir a la perfección y bueno sin tanto preámbulo vámonos directamente al tutorial el software va a estar aquí este lo puedes descargar en esta página y otra voy a dejar en la descripción del vídeo le va a pasar en descargar y vamos a ponerle aquí que sea en escritorio ok vamos a buscar escritorio aquí está vamos a dar que sí y listo ya se ha descargado vamos a dar doble clic aquí te va a aparecer ejecutar como administrador le vamos a poner que sí aquí sale lo de ejecutar como administrador le vamos a poner que sí ahora bien vamos a minimizar esto bueno dice bueno aquí te da lo que sale la interfaz para nuestra instalación le vamos a dar siguiente y bueno van a leer los términos y condiciones del programa que sí y aquí es importante ignorar esto esto es lo que es un antivirus así que vamos a ignorar y bueno la descarga ha comenzado pesa 23 megabytes lo cual no pesa absolutamente nada y vamos a esperar a que esto termine cuando se instale bueno vamos a ver qué se hace ahorita ahorita se está comenzando a instalar y vamos a esperar a que esto termine bueno una vez instalado te va a llevar a lo que es esta página y le vamos a dar aquí minimizar ahora bien estando en esta interfaz le vamos a dar finalizar y aquí nos sale nuevamente lo que es lo del antivirus le vamos a dar ignorar y dice que la instalación ha terminado le vamos a dar cerrar y sale otra vez la una página con dice gracias por descargarlo ok ahora bien vamos a ir aquí en nuestro buscador y vamos a poner actúe y sale lo que es el programa ahora bien vamos a esperar que esto abra al principio tarda un poquito porque es la primera vez vamos a cerrar esto y lo que nos interesa es ir aquí en herramientas y seleccionar donde dice vídeo y audio herramienta de recorte te va a aparecer esta interfaz en donde tenemos un nuevo recorte y aquí dice archivo original aquí vamos a seleccionar lo que es el vídeo que nosotros queremos recortar en este caso es este gameplay que pesa como 7 gigas y dura aproximadamente una hora te va a mostrar que si abrir y bueno ahora te ha cargado lo que es el vídeo original y aquí es muy importante aquí ver lo que es donde vamos a hacer el intervalo para el recorte bien yo lo que recomiendo es primero es ir al vídeo y ver en qué parte tú quieres lo que quieres que si aparezca en este caso yo quiero que empiece aproximadamente de aquí desde el inicio y que termine acá por aquí por una hora con 57 segundos que esto es lo que ya previamente vamos a cerrar esto que es lo que previamente ya ya calcule como vemos aquí yo quiero que que todo lo que empiece del segundo minuto 0 al minuto 1 con 12 segundos no aparezca y que comience desde el 1.12 y termine hasta una hora con 57 segundos eso es lo que quiero así que lo que vamos a hacer es arrastrar esto y ubicar lo que es en la parte inferior dice inicio un minuto 14 aquí tienes que hacerlo con el scroll del mouse y seleccionar ir bajar ir subiendo perdón hasta que llega un minuto 12 y en el final vas a seleccionar y vas a buscar lo que es una hora en este caso lo mío es una hora con 57 segundos así que vamos a ir ahí y prácticamente ya lo que tenemos aquí la nueva duración ahora va a ser de 59 minutos 45 segundos que eso es lo que quiero que prácticamente me dure lo que es el vídeo le vamos a iniciar y aquí vemos esta barra de proceso cuando digamos que el proceso termine vamos a tener ya lo que es el nuevo vídeo sin renderizar en esa como tiene en ese intervalo que nosotros necesitamos este vídeo es de gran utilidad para todos los creadores de contenido que necesitan recortar en sus gameplays o vídeos ya que al hacerlo con sony vegas y renderizar digamos que si pierden mucho tiempo y sobre todo pues digamos que se estresa tu procesador etcétera así que vamos a esperar a que esto termine este tiempo dependerá de qué tan largo es el vídeo en este caso estoy hablando de un vídeo de prácticamente una hora lo que me tomaría varios minutos al hacerlo con sony vegas así que ahí voy a esperar a que eso termine y regresamos bueno amigos esto ya está a punto de terminar y lo que les voy a mostrar ahora va a ser el resultado final de lo que es este proceso de cortar digamos que la parte que no queremos en el vídeo vamos a darle aquí en aceptar ahora vamos a ir a donde está la raíz del vídeo quiero decir donde se encuentra el vídeo original te crea lo que es esta donde tiene el mismo nombre pero ya te aparece con un entre corchetes en un número así que vamos a abrir y vemos que efectivamente empieza donde digamos que el minuto con el con 12 segundos que queríamos vemos que el gameplay está donde nosotros lo queríamos y esto ha resultado todo un éxito también podemos observar que la calidad todavía es excelente y lo cual esto pues es de gran utilidad para las personas que hacen contenido y sobre todo este de puedan disfrutar de esta herramienta así que si el vídeo te ha gustado te invito a suscribirte y nos estamos viendo en un próximo vídeo voy a estar subiendo vídeos para creadores de contenido en el siguiente vídeo voy a hacer un vídeo sobre cómo hacer un digamos que un directo en facebook gaming así como configurar alertas en obs etc así que suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo y recuerden comentar y dejar su like para posicionar este vídeo y les puedo ayudar a más personas así que sin tanto preámbulo y nos vemos hasta la próxima chao y